Buenos días Marilo, estamos aquí ante la audiencia de Barcelona y todavía, bueno, acaba de empezar el juicio hace unos minutitos, de hecho todavía no sabemos si va a declarar o no Manuel Moreno, pero estamos todos a la expectativa de esta declaración. El mismo, de hecho ya lo había dicho en la fase de instrucción del juicio, pero lo volvió a repetir y los datos que añadió y que no sabíamos pues eran estos, que él mismo habló con Moreno, que él le dio esta fotografía, le dio el arma del crimen y que, bueno, entonces pues no tuvo más remedio porque se sintió coaccionado y amenazado. Y como hemos oído en estas declaraciones donde hablaba la fiscal.